El Congreso de la Nación decidió de que vos vas a elegir de otra manera, de que la forma en que veníamos acostumbrados a elegir desde hace muchísimos años ya va a ser diferente. Y hoy estamos acá en Panorama Tucumano, a distancia, a 1200 kilómetros de distancia, con, no me animo a decir el padre de la criatura, porque esta ley tiene un poquitito, un armado especial, pero sí por lo menos con el padre adoptivo de la criatura. Estamos con el Ministro Lisandro Catalán. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido y gracias por estar en Panorama Tucumano esta noche, en un día que debe haber sido ajetreado y que me animo a pensar que lo consideran tal vez histórico. ¿Qué tal Federico? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia. Sí, yo creo que es una jornada histórica porque cambia efectivamente radicalmente la forma de votar para los argentinos y creo que es un paso fundamental en la democracia para tener un sistema electoral más transparente, más justo, donde brinde igualdad de oportunidades a todos los partidos políticos por igual. y creo que esto es un salto de calidad en el sistema democrático. Como bien decías, no me considero el padre de la criatura. Pero te tocó pelearla. Sí, en los últimos meses estuve, sí, digamos, abocado a tratar de que salga en el Senado de la Nación hace un mes, más o menos, y el Senado de la Nación lo aprobó con algunas modificaciones, como venía de diputados, así que tuvo que volver a diputados para que la Cámara de Diputados se despida por sí o por no. Y esto llevó también en las últimas semanas muchas conversaciones con los distintos bloques y por suerte hoy ya tiene sanción definitiva la ley y va a empezar a regir desde las elecciones del año que viene. O sea, va a haber pasos el año que viene, pero se va a votar con boleta única. Así es. Así es. Ahí, a ver, son 143 votos que le dijeron sí en diputados, donde hay una mezcla de, donde hay, qué sé yo, hay diputados de la Libertad Avanza, hay radicales, está la coalición cívica, creo que está el encuentro federal también de los que le dieron el ok a esta ley. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué significa que haya una suerte de, no sé si llamarle consenso, o cómo lo leen ustedes a que haya muchos diputados de distintos colores políticos diciendo que hacía falta esto, que es importante esto? El título, digamos, de boleta única se viene discutiendo hace muchos años en la Argentina. Yo diría hace más de 15 años. Y la verdad que no se dieron las circunstancias para que se pueda aprobar una ley de boleta única de papel. Y yo creo que como en muchos aspectos de la vida política, social y económica de la Argentina, el gobierno del presidente Milley está haciendo historia. Digamos, no es un mérito únicamente de nuestro bloque, pero sí la decisión política de avanzar, inclusive siendo oficialismo, fue del presidente Milley. Inclusive en muchas charlas que tuvimos con los distintos bloques de diputados, algunos nos decían, pero no les conviene siendo oficialismo sacar boleta única, ya que el año pasado pudieron ganar la elección sin ninguna estructura de respaldo partidaria y simplemente proponiendo un cambio radical en la Argentina. Hoy justamente que son oficialismo, no les conviene porque tienen una ventaja competitiva con respecto al resto, al ser oficialismo, porque a priori se entiende que hay una mayor capacidad de logística, etc. Pero nosotros estamos convencidos y en este tema, como muchos otros, creemos que la Argentina necesita hacer un cambio radical y si la gente nos elige el año que viene y el 2027 ganamos las elecciones, queremos que sea porque la ciudadanía confía en la gestión que estamos haciendo y tenemos el aval de la ciudadanía como fue el año pasado. No queremos sacar ventaja a otros partidos que por ahí no van a tener la misma estructura de financiamiento o estructura operativa. Así que me parece que la boleta única, precisamente lo que viene a subsanar, es eso. Los partidos que tengan mayor historia, mayor desarrollo territorial, van a estar representados en la mesa del día de la elección igualmente que los partidos más nuevos sin tanta capacidad operativa. Así que me parece que eso es sano para la democracia, es sano para la forma de representación más allá de otros beneficios como por ejemplo el ahorro financiero para el Estado y que se acaba también un poco. ¿Está calculado más o menos de cuánto es el ahorro? Sí, hay tres provincias que adoptaron para las categorías provinciales la boleta única de papel que son Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Y en esas provincias, pasados dos periodos electorales, se pudo ver de que el ahorro es más o menos del 50%. Pero, 50%, sí. Digamos, el año pasado, las elecciones del año pasado, las PASO costaron 30 millones de dólares. Al Estado Nacional va a haber un ahorro, estimamos, de 15 millones de dólares. Así que es un ahorro importante. Pero sobre todo, me parece que es muy importante destacar que también se acaba la picardía de esos sellos de goma que se presentaban elecciones solamente para recibir los recursos que el Estado estaba obligado por medio de la guerra. Pero armaban un partido, ustedes, digo, la Nación, mandaba los fondos y después ya no intervenían. La Nación, exactamente, la Nación tiene la obligación de pagarles, les tenía hasta hoy, la obligación de pagarles un padrón de boletas electorales y muchas veces no se imprimían o se imprimían la mitad y todo lo otro en un negocio de los sellos de goma. Eso se acabó con esta ley. Así que yo creo que es un beneficio en todo sentido. Latinoamérica tenía solamente dos países que no tenían el sistema, algunos de los tipos de sistema de boleta única que eran Uruguay y Argentina. Bueno, hoy Argentina creo que da un salto de calidad en su sistema electoral. Bien, hablaste de transparencia. ¿Dónde voy a ver la transparencia? ¿Dónde está la parte central de esa transparencia que vamos a ganar los votantes? Bueno, los partidos que tenían, si se quiere, mayor capacidad... Más plata. ...por historia o porque eran oficialismo, imprimían tres o cuatro o cinco padrones electorales. Entonces repartían las boletas, ustedes serán testigos de eso también, todos los ciudadanos somos testigos de eso, se repartían las boletas semanas antes de la elección, después había un gran despliegue operativo para ir reponiendo las boletas en las mesas el día de la elección, se robaban las boletas de los otros partidos, y había partidos por ahí sin tanto financiamiento que no tenían la capacidad de tener un fiscal en cada mesa o un fiscal general en cada escuela y no tenían la posibilidad por ahí de imprimir dos o tres padrones. Entonces muchas veces ustedes habrán visto que iban a votar y por ahí algún partido no estaba representado en esa mesa, muchas veces por picardía de los partidos con mayor estructura. También habrán visto salir de votar y ver las boletas partidarias tiradas en la calle, producto del robo de un partido a otro. Bueno, eso se acabó hoy. Todos los que tengan una verdadera vocación de llevar adelante una propuesta política que sea una alternativa real y no como un trafondo de un negocio financiero, van a tener la plena capacidad de estar representados. Somos el partido más importante con mayor capacidad operativa como los partidos minoritarios. Lo importante es que la Argentina ahora va a tener la igualdad de representación o por lo menos de estar en la mesa el día de la elección con la misma imparcialidad para todos. No va a hacer falta tampoco tantos fiscales, es decir, porque generalmente el fiscal controlaba específicamente la cantidad de votos que tenía su partido, en este caso va a haber un gasto menos, porque ni siquiera ya los fiscales se hacen a donor ni por corazón a la camiseta o al partido, sino a veces un negocio también, ¿no? Absolutamente. Primero ya los fiscales generales, que eran los que estaban atentos a ver si en alguna mesa faltaban votos y iban reponiendo, y había un despliegue también de automóviles en las distintas escuelas, repartiendo. Eso se acabó, ya no tiene sentido. Digamos, hay una sola boleta donde están representados todos los candidatos y sí, yo creo que esto va a redundar en un ahorro no solamente financiero para el Estado Nacional, sino dispendio de personas, de despliegue, etcétera, donde había un sistema, si se quiere, sotoboche, donde quién tenía más capacidad de hacer más trampa. Eso, desde mi punto de vista, por lo menos, no significa que los escrutinios hayan sido transparentes en las últimas elecciones en la Argentina. Los escrutinios por ahí eran transparentes. Lo que por ahí no era transparente... Era todo el proceso previo de llegar a la urna. Absolutamente. Claro. Un partido sin tanta historia, sin tanta estructura como los tradicionales, les costaba mucho más tener la presencia desde su boleta en las distintas mesas. ¿Tuvieron conversaciones con los gobernadores sobre esto? Porque, a ver, los tucumanos, en la semana que viene, el año que viene vamos a votar y elegir cuatro diputados nacionales. Pero después vendrán, no sé si habrá convencionales constituyentes, si reformaremos la constitución o no, pero eso ya irá con el sistema que tienen los tucumanos, que es el viejo sistema. A partir de hoy podemos decir ya el viejo sistema. ¿Conversaron con los gobernadores? ¿Hay algo en el trabajo que vienen haciendo ustedes con los gobiernos de provincia para que sigan esta modalidad? ¿O no? ¿O está ahí como un anhelo del gobierno nacional? Me parece muy buena la pregunta. Santa Fe, Córdoba y Mendoza ya tienen un sistema de boleta única y que anda muy bien. Con algunas variantes entre las distintas provincias, pero es un sistema de boleta única que anda muy bien y trajo beneficios a todo el sistema electoral provincial de esas provincias innegables. Lo que se aprobó hoy es para las categorías nacionales, o sea, presidente y vicepresidente, senadores nacionales y diputados nacionales y representantes del Parla Sur. Me parece a mí que este es un puntapié inicial, o debería serlo por lo menos para todo el sistema político argentino. Me parece que las provincias también deben ir a una mayor transparencia en sus sistemas electorales propios. Nosotros, saben ustedes, vivimos en un sistema federal, por lo tanto las provincias tienen la autonomía de dedicar su propio sistema federal para las categorías provinciales, o sea, los diputados provinciales, concejales, etcétera, intendentes. Ahora, a mí me parece que esto debería ser, y tengo la esperanza que así sea, un puntapié inicial y un disparador para que todas las provincias traten de modernizar su sistema, simplificarlo y también ir a un sistema más transparente. En el caso de Tucumán no es la excepción, al contrario. Tucumán tiene el sistema de acoples, no les voy a explicar a ustedes lo engorroso que vota en Tucumán. Lo conocemos y lo sufrimos, sí, tal cual. Entonces, esto sí me parece, y ojalá el gobierno de Tucumán tome nota de esto, el sistema político en su conjunto de Tucumán tome nota de esto y avance hacia un sistema más transparente donde le facilite la vida a los tucumánes. Pero concretamente con el gobernador Jaldo, de esto no han hablado. No, yo sé que el gobernador Jaldo a principio de año habló de una reforma constitucional, etcétera, desde mi punto de vista. Sí, pero se echó a dormir la reforma, está durmiendo. Bueno, ojalá que no, ojalá que no. Yo creo, a mí me tocó votar en Tucumán. Yo recuerdo cuando era joven ir a votar en Tucumán y que había 80, 90, 100, 120 boletas. ¿Y lo llevaron en auto a votar o no? No, a mí no, pero sí, me parece que todo eso se va acabando. Boletas en el piso, porque no había lugar físico donde poner las boletas. A mí me parece, y ojalá así sea, que el sistema político tucumano, tanto el oficialismo como la oposición en Tucumán, avancen hacia algún sistema, ojalá que sea de boleta única, que se terminen los acoples, y donde Tucumán pueda también, sobre todo los tucumanos, los ciudadanos tucumanos, tengan la posibilidad de tener un sistema más transparente. Ministro, dos preguntas antes de despedirlo. Esto fue una pulseada, perdón, no una pulseada, ¿esto fue algo que se le ganó al kirchnerismo? ¿Este es un mensaje al kirchnerismo? ¿O lo ven desde otro lado? Bueno, no sé si es una pulseada, me parece que era una deuda que tenía la política argentina con la ciudadanía. Era un reclamo ciudadano que el sistema político durante muchos años hizo caso omiso, no lo escuchó. Como les decía hace un rato, me parece, si bien no fue un proyecto presentado por la Libertad Avance, el diputado lo presentó el año pasado, cambiemos, pero estaba dormido en senadores desde fines del año pasado. Y el presidente de mi ley nos instruyó y nos dijo, avancemos con el sistema de boleta única, tenemos que sacar boleta única, tenemos que simplificarle la vida a los argentinos. Y la verdad que yo creo que es el primer paso de muchas propuestas que tenemos para hacer un sistema político y electoral más sencillo, más fácil para los argentinos. y más transparente. Vamos a la última y me veo...